hola estimados amigos o ligas desde nuestro programa número uno dando las gracias a la coproducción y a nuestros patrocinantes bienvenidos a sendero de justicia tu canal soy ana gustos y estamos aquí para que juntos recorramos ese camino judicial lleno de entretenimiento jurídico tips entrevistas preguntas frecuentes temas de interés solo tienes que suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un vídeo te lleguen las notificaciones a tu teléfono tablet oa cualquier dispositivo en donde tú te encuentres hola estimados amigos muchísimas gracias estamos en nuestro programa número uno dando gracias a dios y a la vida por permitirnos llegar a todos ustedes a través de sendero de justicia tu canal así como los patrocinantes a la producción y la coproducción que hacen posible este programa y bueno sin más preámbulo nosotros nos vamos a remontar a roma a los antiguos fuentes del derecho la creación de las doce tablas lex duodecimum tabulado o lex o ley desenvirado doce tablas realizadas en la antigua roma con el objeto de regular la vida cotidiana y los derechos de los antiguos romanos entre patricios y plebeyos a mediados del siglo quinto 451 antes de crío se dice que estas tablas fueron montadas y talladas en madera y luego en bronce y fueron expuestas en el centro de la ciudad para el conocimiento de los romanos pero para qué fueron creadas por quienes fueron creadas cuál fue su contenido pues aquí hay una serie de láminas que les preparamos para que juntos podamos recorrer ese camino en la antigua roma sencillamente establecen el derecho procesal civil estas normas estaban regidas por el objetivo formalismo palabras totalmente rigurosas para quienes podrían ganar la litis tenía que hacer uso de ellas además habían ritos sacramentales del sentimiento religioso se establecían las sentencias del deudor prácticamente los deudores eran los de la plebe y pues así ellos sabían que estas ejecuciones era tanto personal como crueles está este derecho procesal civil realmente estaba lleno de muchísima formalidad formalidad en la antigua roma había una desigualdad de clases sociales puesto que a través de la costumbre o el derecho constitucionario como así se ha denominado durante el tiempo no había una regulación de la vida interna de la sociedad en cuanto a sus derechos civiles derecho penal derechos de familia y pues el tribuno de la plebe y los plebeyos que eran los que estaban en más en menores condiciones sociales solicitaron al senado republicano una comisión que se realizaba entre los patricios y plebeyos para revisar cuál era la cómo gobernaba la legislación en atenas y en este gobernador que se llamó el griego sólo así que éstas se crearon las primeras 10 tablas y luego se unieron dos tablas posteriores en el año 450 antes de cristo con el objeto pues de anexarlas y que fueran aprobados tanto por el senado como por el pueblo en general y por supuesto nos vamos a las tablas 4 y 5 estas tablas vienen derivadas del derecho de familia la delimitación muy importante a este punto sobre el pater family ese hombre el patriarcado sobre el hogar sobre los hijos sobre la mujer entonces allí se puede verificar la patria potestad la curatela la tutela limitan al pater family y establecen que la mujer puede divorciarse además que ese pater family que podía estar explotando comercialmente a sus hijos también estaban en una sanción y podrían delimitarle la patria potestad así que este derecho de familia pues es muy importante para delimitar en la antigua roma estos procesos de los menores de edad y la mujer así como también en la tabla número 5 lo que respecta a las sucesiones todo lo referente a la parte testamentaria tenemos por acá la tabla 6 y 7 ya paseamos por los juicios o los derechos procesales civiles el derecho de familia ahora vienen las obligaciones y los contratos los derechos reales cómo se ejecutaban las obligaciones de hacer las acreencias las deudas por primera vez se verifica lo que es la usucapio la adquisición de propiedad a través del tiempo por buena fe no está de más recordar que todos estos procesos estaban rigurosamente establecidos por excesivas formalidades que se tenían que cumplir en el derecho romano tenemos por acá la tabla 8 y 9 aquí se estableció una distinción muy importante en el derecho penal que es el derecho privado y el derecho público en el derecho público pues se establecían todos aquellos delitos graves como la traición a la patria traición al pueblo romano de igual manera de igual manera el parricidio se estableció la pena capital y el exilio para los delitos de esta magnitud podían ser perseguidos de oficio y los delitos menos graves y las instancias de parte agraviada como por ejemplo lesiones o la injuria eran parte del derecho privado de la rama penal proseguimos con la tabla número 10 ella la denominaron del derecho sacro orden interno de la vida pública en el derecho en la antigua roma del derecho romano evitaban sobre todo las incineraciones los escándalos públicos las exhumaciones de los cadáveres para evitar algún tipo de incendio todo lo referente a la salubridad pública proseguimos con la tabla 11 y 12 en este caso pues éstas fueron agregadas apuntadas aprobadas posteriormente en el año 450 antes de cristo por una comisión entre patricios y plebeyos donde se establecía la prohibición de casarse entre patricios y plebeyos no obstante posteriormente éstas fueron derogadas bueno ya para finalizar dice la historia que éstas tablas fueron destruidas totalmente cuando hubo un saqueo en la antigua roma por los galos por un incendio fueron totalmente quemadas y desaparecidas los galos hoy en día pues aquellos países que pertenecen a francia a bélgica alemania y otros y por último estimados amigos no quiero este dejar de lado seguir agradeciendo eh los créditos a cada una de las personas que nos están ayudando a nuestros patrocinantes espero que este primer programa en cuanto a remontarnos un poco a la antigua roma eh haya sido de provecho sea de provecho que este camino judicial para conocernos en cuanto a las leyes y las fuentes del derecho todo lo que ello conlleva sea de mucha mucha utilidad para nuestros colegas amigos para todo público recuerda suscribirte darle a la campanita de notificaciones para nosotros es muy importante y quiero cerrar con un pensamiento de nuestro eh maravilloso filósofo historiador eh dominicio un piano recordemos que su legado hasta los presentes está pues vigente vivir honestamente no dañar a nadie y dar a quien lo justo gracias gracias ¡Gracias!